Yo voy a instruir, he instruido ya algunos de los integrantes de la Secretaría de Salud para que hagan acciones de información y atención a familiares, para que se vean que hay una atención en la información y en caso de fallecimiento, que sea un trámito brevísimo. Pero esto no puede llevar más de 24 horas de prevención. No, no, no es mucho, doctor. De preferencia… Doce horas. Doce horas acá. Doce horas. Vamos a poner al registro civil ahí. Bien. Ahí. Aquí hay un ajuste. Que esté ahí. Aquí hay un ajuste. Doce horas. Estamos comprometiéndonos a doce horas o menos. En el panteón que mencionas de San Francisco, Totimehuacán, no tenemos información. Le pido al secretario de Gobernación que tome nota y que investigue. No, no es legal ni se va a autorizar una zona para enterrar fallecidos COVID. No es una lepra. Eso es la ignorancia. Cuidado con la ignorancia. Que la ignorancia puede llevarnos a hechos muy lamentables.